Mi papá me ha contado que después de decir ajú La primera palabra que yo aprendí a decir La primera palabra que yo aprendí a escribir y a leer Fue la palabra mamá, fue la palabra mamá Mamá, mamá, siento yo un pequeñito que acababa de nacer Mamá, mamá, tú me cuidadas de noche hasta el amanecer Mamá, mamá, con la ayuda de Dios, tú has hecho mucho ya por mí El tiempo te demostrará que lo que un día sembraste lo recogerá Yo recuerdo muy bien que por fin conocí a Jesús Lo que tú me enseñaste en la infancia me servirá Mamá, mamá, donde quiera que yo esté lo recordaré Y dile que para siempre mamá, te amaré Mamá, 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 por favor yo te tengo conmigo así Mamá, mamá, en todo el mundo no hay una mamá como tú Mamá, 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 tú estás Mamá, 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 mamá who you might Me costaba entender Que querías para mí Y ahora veo que eres Dios de todo Mamá, mamá Siento yo el pequeñito que acababa de hacer Mamá, mamá Me cuidabas de noche hasta el amanecer Mamá, mamá Con la ayuda de Dios Pues yo voy a por mí El tiempo te demostrará Que lo que un día sembraste lo recogerá Dios te bendiga, mamá Dios te bendiga, mamá Dios te bendiga, mamá Amén 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 Gracias por ver el video.